La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero informó que poco después del mediodía quedó controlado el incendio forestal que afectaba la parte alta de la colonia Jardín Palmas en Acapulco. En las labores de contención del fuego participaron coordinados, brigadas estatales, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de la Defensa Nacional y bomberos municipales. El incendio que inició el 26 de marzo a las 13.50 horas dejó un total de 15 hectáreas afectadas en la zona. Gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, se logró evitar una mayor propagación del fuego, asegurando la protección de la comunidad y su entorno natural. A pesar de que el siniestro ha sido controlado, se ha instruido a personal de la Comisión Nacional Forestal que permanezcan dos brigadas en el área para llevar a cabo labores de vigilancia constante y prevenir posible reinicio del fuego. Se pide a la población evitar quemar basura, ya que es la principal causa de los incendios forestales. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.